Hola amigos. Hoy les traigo un gameplay del juego de Among Us, junto con unos colegas de Youtube. Espero que lo disfruten. Sin más que decir, comencemos. Pero me recago en la puta, si que tengo una puntería del reverendo culo. Bueno, al menos empiezo a atinarles a algunos asteroides. Pero, no deja de significar que tengo la puntería de un pelotudazo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 mientras estaba distraído, me asesinaron, ¿y ahora qué? Gracias por ver el video 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 Bueno, supongo que esto sería todo por hoy Hasta luego amigos